Estas u otras llamadas de atención suelen recibir las personas que provocan este particular sonido con las manos. Para algunos podría resultar un alivio, pero para quienes lo escuchan, un posible estrés. Veamos qué dice la ciencia acerca de los mitos que rondan alrededor de tronarse los dedos o los nudillos. ¿Qué ocasiona este sonido? Sucede que el espacio entre las articulaciones se agranda y hace que los gases disueltos en el líquido que cubre la articulación formen burbujas microscópicas. Esas burbujas se unen para formar unas más grandes, que se estallan cuando entra más fluido en el espacio abierto. Y la pregunta más importante, ¿es malo para la salud? Estudio 1 Donald Hunger fue un doctor de California quien por más de 60 años decidió tronarse los dedos de su mano izquierda todos los días, pero nunca se tronó los de la mano derecha. Después de años practicando esta acción y al examinarse ambas manos, él concluyó, examino mis dedos y no hay ni un rastro de artritis en ninguna mano. Estudio 2 En 1975 les preguntaron a 28 residentes de un hogar de ancianos en Estados Unidos si se habían tronado alguna vez sus dedos. Y según los resultados, quienes sí lo hacían, tenían menos probabilidades de sufrir osteoartritis en sus manos. Estudio 3 En una investigación más amplia llevada a cabo en Detroit, Estados Unidos, los investigadores examinaron las manos de 300 personas de más de 45 años de edad. Según los resultados, los que habían tenido el hábito de hacer crujir sus dedos parecían tener un agarre menos fuerte y el 84% de ellos mostraban alteraciones en sus manos. En conclusión, aún no se ha comprobado científicamente que la acción de tronarse los dedos causa artritis o algún otro tipo de enfermedad en las articulaciones. Lo único que han podido comprobar es el efecto irritante que suele causar en quien lo escucha. Eva Velasco, TCS Noticias.